De marzo a mayo del 2023, ocho migrantes nicaragüenses han perdido la vida a causa de accidentes de tránsito en Estados Unidos, según publicaciones de la organización Texas Nicaraguan Community. Para la experta en temas migratorios María Matius, las causas detrás de estas muertes podrían ser la falta de conocimiento vial en peatones, ser conductores primerizos y no realizar los trámites adecuados para conseguir la licencia de conducir. Que están conduciendo sin una licencia autorizada por el país. Esto prácticamente las personas no tienen, las leyes de tránsito en Estados Unidos son completamente diferentes de Nicaragua y obviamente estamos hablando de que aquí existen los expressways que son carreteras de suprema alta velocidad que estas velocidades, estos rangos de velocidades no se utilizan, no se usan en Nicaragua por las condiciones de las carreteras. La recomendación de Matius si fallece un familiar en este tipo de tragedias es buscar firmas especializadas en estos casos para que inicie un juicio con el que logren la indemnización. Deberán continuar con un proceso penal y obviamente esta persona que cometió el delito, dependiendo de cómo lo vaya a calificar el juez, si hay una imprudencia por parte del peatón o si no hay una imprudencia, si quien tuvo la culpa verdaderamente fue el conductor, si el conductor fue imprudente. Entonces todo esto lo va a valorar un juez y este es el que va a decidir si esta persona es culpable o es inocente. Según la especialista, en caso que se confirme, el migrante nicaragüense cometió la imprudencia en el accidente de tránsito en el que se ha visto involucrado. Estaría en riesgo de deportación si no posee licencia de conducir y está en un proceso de legalizar su estatus migratorio. Hablamos de penalidades de cárcel y culminando con una deportación. ¿Por qué una deportación si la persona no tiene un estatus legal en el país? Desde el momento que esta persona conduce de manera indocumentada, o sea de manera ilegal, esta persona está cometiendo una violación a su libertad condicional. La Texas Nicaraguan Community ha propuesto a los migrantes nicaragüenses antes de llegar a Estados Unidos descargar libros de educación vial online que están disponibles en idioma español. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV. ¡Gracias!